Vamos a Baybor y allí estuvo el gobernador de la provincia. Sí, estuvo haciendo un recorrido por lo que es el acueducto Gran Rosario, una obra gigantesca que en realidad va a beneficiar no solamente a los rosarinos, sino la idea es beneficiar a todo el Gran Rosario, un emprendimiento que se está haciendo en conjunto desde lo que es el Estado Nacional y la provincia de Santa Fe, y tiene que ver con esto, aumentar la capacidad de producción de la planta, generando un beneficio para más de 550.000 habitantes de Rosario y del Gran Rosario para la provisión de agua potable. Se estima que con esta obra de gran infraestructura se puede asegurar la provisión hasta el año 2050. Y los números de la inversión son impactantes. El financiamiento nacional va a ser superior a los 7.200 millones de pesos que se van a realizar a través del Ente Nacional de Obras Hídricas. Bueno, el proyecto y la supervisión de la obra corre por cuenta del Estado Provincial a través de Aguas Santa Fecinas, que está realizando esta gran inversión y mejora. Hay muchas localidades que no cuentan con agua potable y a partir de ahora podrán hacerlo. Una de las obras más importantes es una de las obras que está duplicando la capacidad actual de producción, lo que nos posibilita hablar del Acueducto Gran Rosario en su dimensión, por lo que va a significar la mejora de la provisión del servicio, no solamente para varios sectores de la ciudad de Rosario, sino para el Gran Rosario. Son obras de magnitud, son obras que entendemos nos van a permitir la posibilidad que Rosario y Gran Rosario puedan planificar para los próximos 20 años su desarrollo urbanístico y de provisión de agua potable. Una obra estratégica, el agua junto a la extensión de las posibilidades de llegar a cada uno de los barrios es lo que nos da calidad de vida. Bueno, y así como hace un ratito hablábamos del transporte urbano...